Hoy, 10 de septiembre, sin duda es un hecho histórico. No es la primera vez que los padres de familia nos apoyan. De hecho, los padres de familia y los maestros son el alma y el corazón de la escuela pública. Un reconocimiento con sus palmas a todos los padres de familia por todo el acuerdo que decidieron todos los días que les bailan. ¡Aplausos! Sé lo que representa como autoridad educativa el hecho de estar aquí, pero sin embargo, estoy fuera de un horario de trabajo. Les agradezco muchísimo a nombre de los maestros que ustedes como padres de familia se sumen a esta causa justa, a esta lucha tan importante de los maestros. Si los maestros estamos bien, sus alumnos están bien. ¿Qué problemáticas enfrentamos? Nos hacen falta, en el caso del preescolar, una unidad de apoyo a preescolar para que atienda a todos los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Nos hacen falta maestros de música. Nos hacen falta maestros de danza. Nos hacen falta educadoras. Eso es parte de la lucha que tenemos nosotros los maestros aquí en el municipio de Tula. Es por eso que les agradecemos muchísimo que estén apoyándonos, que no nos dejen solos. Muchas ocasiones vamos a la secretaría y nos venimos llenos de impotencia porque no logramos las cuestiones de los recursos que nosotros necesitamos para que las escuelas estén mejor. Es por eso que esta causa tiene razones importantes. Y el hecho de contar con el alma y el corazón de los niños apoyándonos aquí es algo muy gato, es algo muy importante y es algo que guardamos en el corazón. También quiero decirles que no es la única fecha en que ustedes nos apoyan. Ustedes nos apoyan cada que les pedimos que colaboren con nosotros en las instituciones. Ustedes colaboran para mantenerlas limpias, para brindar los desayunos, para participar con nosotros en las diferentes actividades. Y que nos vengan a apoyar acá, eso fortalece nuestra relación. Los invitamos a que sigan invitando a los padres de familia para que conozcan cuál es la razón de nuestra lucha, que tiene motivos muy importantes. Y el más importante es ofrecer una educación de calidad para todos los alumnos de educación básica. Esta es mi participación, muchísimas gracias. ¡Familia con ustedes! 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 de Centro de Trabajo. Gracias y sobre todo a la D1-207, mi delegación, a mi Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por darme la oportunidad de tomar el micrófono y agradecer a todos los padres de familia de los diferentes niveles que conforman parte, solo parte de los padres de familia que hoy están apoyando las causas justas por las cuales hoy estamos aquí día y noche en diferentes horarios, todos los compañeros maestros. Por mencionarles algo y para que nos entiendan un poquito más allá de toda la gente, de alguna gente mal informada que nos dicen flojos, no es así. Si fuéramos flojos ustedes no estuvieran apoyándonos, así de sencillo de entrada. Nosotros recibimos un salario de 8 a 1, pero ustedes bien saben que vamos mucho más de eso. Gracias señores padres de familia de todos, de todas las escuelas, de todas las instituciones. Y creo que ustedes más que nada, para mencionarles un poquito el ejemplo de la escuela donde estamos laborando y muchos de ustedes están presentes. Esa escuela, me dice que el apoyo hemos tocado puertas a las diferentes instituciones del gobierno, porque es un monumento histórico y que alberga a niños y a jóvenes de Cobán y no nos hacen caso. Se nos fueron dos recursos que eran importantísimos para nosotros y simplemente nos cuidan el gasto, el dinero, las plazas y nos cuidamos lo que verdaderamente interesa, que es el aprendizaje de los niños. Y así, cada uno de nosotros aquí presentes tiene su historia y tiene su necesidad en la comunidad o aquí en la cabecera. Por eso, estamos aquí y un mensaje al maestro, nuestro líder, el secretario general, profesor Anulfo Rodríguez Treviño, desde el municipio de Tula. Aquí estamos maestro. Y si salimos fortalecidos, que eso va de seguridad, les aseguro que llegamos bien fortalecidos a cada una de nuestras escuelas a poner todo nuestro empeño, a poner todo lo que nosotros sabemos como maestros en beneficio de los chiquitines y de los muchachos de los jóvenes. Gracias. Esto vale, como dijo el maestro que antecedió mi palabra, fortalece y da ánimos más que otra asistencia y otro tipo de personas. Nuestros padres de familia y nuestros alumnos presentes aquí con nosotros, en este espacio, donde ve las condiciones en que estamos, esto es para valorarse, para agradecerse. A nombre de todos los aquí presentes, del maestro Humberto, de toda su representación de sindical, muchísimas gracias. Y no por ello, sino a toda la base que es del municipio de Tula. Y aquí estamos y vamos a salir fortalecidos con todas nuestras peticiones. ¿Para qué? Para que la educación sea como la pregonan siempre, sea de calidad y sea eficiente en beneficio de todos los chiquitines y todos los compañeros maestros en la incertidumbre laboral en la cual estamos, están centradas algunas de nuestras peticiones. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y no los dejen. Aquí estamos y aquí seguimos.